Muy buenos amigos, muy buenos días, mi nombre es Milton Trigoso, hoy día estamos con un nuevo video, espero que este video sea de su agrado, gracias, permítame empezar este video así. Desde 1901 la pasión por el fútbol, cada hincha lleva en su corazón la alegría de ver a su selección campeonar, es así en donde nuestros jugadores se esmeran por darlo todo en la cancha al momento de jugar. Así nació la pasión, la inspiración de celebrar Arriba Alianza. Decoraciones Candibar, diseño Alianza Lima. Decoraciones Candibar, diseño Alianza Lima. Decoraciones Candibar 2023. Decoraciones Candibar, diseño Alianza Lima. 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 Estimado amigo público en general, gracias por permitirnos mostrarle nuestras decoraciones estilo Alianza Lima. Gracias una vez más por permitirme mostrarle mis decoraciones, estimado minimar que te invito a suscribirte a nuestro canal para seguir bien nuestro próximo video, hasta la próxima. Gracias estimados amigos por llegar hasta aquí, espero que este video les haya gustado, gracias por darle like, por comentarle, gracias por permitirnos también seguir adelante con nuestro canal, nos vemos en nuestro próximo video, hasta la próxima, bye bye.